Bueno, tengo nueva camada, aquí tengo siete recién nacidos, ¿eh? Y los otros nacerán. Muy bien. Este es mi ritmo, esta es mi salsa, la que sigue todo el mundo, la que hoy por hoy arrasa. Mueve ese esqueleto, sígueme en la guasa, que yo te llevo la receta de mi cocina hasta tu casa. Apunta y toma nota, esta es mi canción, la que suena en tu cocina, la que suena en tu fogón. Ya llegó, ya está aquí, el abuelo más roquero y el cocinero más molón. ¡Ey! Muy buenas, queridas amigas, amigos y queridas familias. Ha llegado la noche buena también. Llega todo, ¿eh? Otro año más. Venga. ¡Hala, Candela! Pues nos vamos a preparar unas almejas a la marinera, voy a hacer. Pero, como luego viene mi hermana Eva, como la receta es muy sencilla, almejas a la marinera, sencilla, pero bueno, a algunos voy de una pista. Lo vamos a acompañar con unos panes que los voy a pringar, vais a ver, ¿eh? Corto unas rodajas de pan, de este pan de leña que tiene mi hijo Joseba, así. Hola, Carlos. Hola, Inoa. Qué bueno el pan, madre mía. Sí. Qué manjar. Tú eres una loca del pan. Yo una loca del pan. Eso ya lo tengo claro. Ya te conozco y sé que eres una loca del pan. Sí, sí. Bueno, pues mira lo que voy a hacer. Estos panes, los voy a poner aquí. Vale. Los voy a poner a remojar, porque luego los vamos a hacer tostaditos en el horno. Vale. Pero les voy a dar una chispa especial y les voy a dar esa chispa con pimentón dulce, con agua, pimentón picante, otro poquito. Le voy a poner un chorrito de aceite y con esto voy a pringar esos panes. Qué bueno. Y los voy a dejar media horita. Qué bueno. O sea que empieza a explicar lo tuyo. Qué maravilla. Que yo esto lo tengo ya en marcha. Bueno, pues hoy tenemos un tercio de hidratos de carbono presentes en el pan y en la harina. Otro tercio de proteína animal presente en las almejas y en el resto, hortalizas y verduras, que ya sabéis que tienen que ser la base de nuestra dieta. Luego Eva nos va a hacer un postre casero, que también se puede hacer un postre casero, en este caso el turrón. Pero la doctora nos recomienda, antes de comer el turrón, pues nos movemos un vasito de leche y una pieza de fruta y así luego vamos a picar menos turrón. Vale, vale. Para mantener la línea. Vasito de leche y piecita de fruta indispensable. Eso es. Muy bien. Y luego para evitar los catarros y resfriados, que ya ves yo como estoy, que he pillado, pero una buena. Bueno, llevas unos días, ¿eh? Sí, sí, sí. He pillado una buena. Hay que taparse para dormir, ¿eh? Sí, pero si me tapo, ¿eh? Será por eso, si hasta arriba. Habría que ver. Que sí, que sí. Bueno, 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 bien. Esto es por animar mucho. Sí, en la cancha. Hombre, claro. En la nueta. Me vengo arriba y ya está. Vale, venga. Bueno, pues hacemos un zumo de limón, le echas una cucharadita de miel y un ajo, lo mezclas todo y te lo tomas y así evitas resfriados y catarros. Bueno, mira. En este caso, a ella le va a ir muy bien la receta. A mí antes de ir a la parte. Yo estoy muy bien, yo estoy muy bien. Tú estás para cantar. Yo estoy para cantar, sí. Perfecto, eso es todo. Pues eso es todo, Chapendú. Bueno, pues que tengáis una buena noche en casa. Igualmente, que disfrutéis mucho, le das un beso a todos. ¿Todos en casa los haitados hoy? Sí, los de casa, ¿eh? Los de casa. A mí también los de casa, pero yo en el Quirquilla, que nosotros vamos a ser unos 45. Madre mía. Es que las familias, algunas familias, es que somos como creadores. Eso, os estáis procreando. Sí, ese es mi mundo. Pues muy bien. Muchas gracias, Ainhoa. Hasta luego, Carlos. Pasadlo bien. Igualmente. Recuerdos en casa. Bueno, ya estamos. Así, bien. La tabla perfectamente limpia. Mirad, aquí, como tenemos un ratito, mientras se nos remoja los panes, pongo agua con sal a las almejas. Por si tienen algo de arenita, lo que sea, siempre viene bien un ratito tenerlas así. Agua con sal, remover un poquito y tenerlo ahí. Y los panes, ¿veis? Que los hemos puesto, ha chupado enseguida lo que tenía. Entonces, esto lo que iremos es, media horita, lo vamos a tener aquí. Les vamos a dar la vuelta para que chupen bien, bien por los dos lados. Esta es la clave. Que chupen todo. Ya habéis visto que ha chupado. Y luego esto lo escurrimos y lo meteremos al horno. Y lo haremos con unas tostas crujientes de pan con pimentón. Vamos a esperar este ratito para que esto se ponga en marcha. Y que sepáis que lo mismo que nosotros celebramos a nuestra manera, a nuestras Navidades, el día Navidad, pues que en Perú, pavo al horno, comisa de gallo. En Bélgica, pavo relleno. En Guatemala, pavo y tamales. Cada país tiene su historieta para celebrar la Navidad. Nosotros tenemos la nuestra, que ya está bien servidita. Vamos a esperar un poquito, porque luego lo otro se va a hacer en un coser y cantar. Os he dicho media hora aquí. No, aquí con cinco minutos le vale. Media hora tiene que estar ahora en el horno. Pero primero tenéis que hacer esto, mirad. Con las manos bien limpias, escurrir el agua que tienen, ¿veis? Así, y ponemos aquí, como solemos poner el jamón al horno, ¿eh? Igual, ¿eh? Y quince minutos van a estar primero con un peso encima y luego otros quince minutos sin peso. Y se quedan crujientes, crujientes estos panes con el toque ese de pimentón y un poquito más, que les voy a poner yo ahora por encima, que es riquísimo para acompañar a esta salsa verde con almejas. Las almejas, si os parece que están caras, podéis hacer con otras cosas, con chirlas, con coquinas, con mejillones grandes o pequeños. Eso podéis ir jugando, ¿eh? Yo cuando hago una cosa, siempre tened en cuenta que hay alternativas, ¿eh? Para abaratar, ¿eh? Yo procuro haceros las cosas lo más barato que puedo, pero también os tengo que enseñar que hay almejas. Pero que no llegáis a la almeja, no pasa nada. Igual de rico puede salir con mejillón, con chirlas. Coquinas, unas coquinas salteaditas sin más con ajitos también. Pero en salsa verde, tienen ese punto, ¿eh? Bueno, ya tengo esto listo. La última. ¿Visto el agua que había chupado? Ahí se la volvemos a quitar. Lo único que hemos hecho es remojarlas como si fueran unas torrijas. Esto a lavar. Me repaso las manos. Ahora les pongo por encima, mirad. Así, pimentón. Dulce o picante ya, el que queráis. Le he puesto un poquito de picantes en la mezcla, ¿eh? Este puede ser dulce, solamente para que tengan el efecto ese rojito, rojito, que siempre es llamativo. Y queda muy interesante. Ahora ponemos encima otro papel de horno y con una placa aplastamos. ¿Veis? Y ahora nos vamos al horno. 15 minutos con la plancha está encima, con esta placa. Y otros 15 minutos luego sin la placa. Y ahí tendremos unas tostadas maravillosas. Esto está en marcha. Como os he dicho, 5 minutitos a remojo, escurrir. 15 minutos con la plancha y otros 15 sin ella. Ahora, vamos a marcar las almejas, la salsa verde. A ver si tengo una cazolita. ¿Esta sartén? Aquí va a quedar bien. Sí. Aquí, mirad. Pongo dos dientes de ajo y una cebolleta. Encendemos el fuego. Como siempre, dos o tres cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Siempre que cocinamos para tres o cuatro personas, pues una cucharada de aceite por persona. Suele ser suficiente más. Alguna vez igual pide un poquito más, otras veces igual un poquito menos. Pero normalmente con cucharada por persona va muy bien. El golpe fatídico este que le damos al ajo. Pelamos. Picamos. Este es un aperitivo que encanta en mi casa. Muchos domingos, un par de veces al mes, almejas a la marinera. Para picar, solemos hacer antes de la comida, antes del plato fuerte. Todos en una mesa. Disfrutamos de unas croquetitas, unas anchoillas y unas almejitas a la marinera. Muchas veces mejillones hervidos también con vinagreta. Cocemos los mejillones y cuando se han abierto, les ponemos una vinagreta por encima y todo el mundo rechupetea. Los niños también. Hay alguno que igual les cuesta. Pero yo procuro que todos los niños vayan aprendiendo a comer de todo desde pequeñitos. En mi casa todos mis hijos comen absolutamente de todo porque yo siempre me he preocupado de que coman como comen los mayores. Algunas veces os he comentado que como se hacen muchas casas, comida para los niños. Los niños tienen que comer lo mismo que comen los padres. O sea, cosas muy picantes y eso no. Pero si hay almejas, pues tres almejitas, no ocho. Tres almejitas. Untar en la salsita un poquito. Todo eso ayuda. Veis, ajo picadito. Vamos a poner en marcha esta salsa verde. Una cebolleta. Esta salsa verde os sirve para todo. Yo os enseño a hacer la salsa verde una vez más y que sepáis que esta salsa verde luego os sirve para cualquier otra cosa. Todo esto retiro para que no os confunda. Esto a lavar. Esto a orgánico. Picamos bien picada la cebollita. Se puede hacer la salsa verde sin cebolleta también, pero no. Hacerme caso. Esta cebolleta así picadita. Y ahora, acompañando a ese ajito que ya empieza a chisporrotear, va a ser un acompañamiento impresionante para esas almejas a la marinera. Así. Ahí. La almeja es un producto muy agradecido. ¿Sabéis quiénes son otros que consumen mucha, muchísima almeja? Los italianos. Bóngole, que llaman ellos. Espagueti al bóngole. Son muy aficionados. Y otros, bueno, todos los países no comen almejas. Pero quiero decir que a nosotros nos gustan mucho y a los italianos también. Yo creo que son dos de los países donde mejor se come, Italia y España. Donde mejor se come. Tenemos una cocina muy variada por provincias, por comunidades en España. Si os siempre me ha parecido un mosaico de cocinas España. Estás en el norte, Cantabria, Asturias, Galicia, País Vasco, Cataluña, Castilla, Extremadura, no sé yo, las islas. Y todos tenemos nuestros toques. Y eso es muy importante. Eso enriquece un montón la cultura. Mirad, el ajito, la cebollita. Mientras eso se tuesta un poquito, yo limpio un poquito la mesa. Así, repaso. Es lo que hago siempre. En casa también. Mientras estoy haciendo las cosas, en lugar de dejarlas para luego, pues por lo menos esta pasada primera es importante. Y estos días que os meteréis muchos hombres en la cocina a echar una mano, vais a sorprender a los de casa. Si según estéis manchando, estéis recogiendo y limpiando, vais a ganar un montón de puntos. A los hombres y mujeres que normalmente no cocináis. Bueno, mirad. Hemos pochado el ajito con la cebollita. ¿Veis, no? Como está ya pochadito. Y antes de que coja color, ahora le añadimos una cucharada sopera de harina. Una cucharada sopera, ¿eh? Cocinamos esta harina. Le añadimos un vasito de vino blanco, que en mi caso es un chacolí. Con este chacolí que hago yo. Y me parece un 10. Un 10. Qué ilusión. Hace poco, no sé si os comenté, nos han pedido de Japón chacolí y nos han repetido. Me parece agüita. Chacolí, agua. Lo que os comentaba, ¿no? Que te pidan de Japón. A los tres meses de haberte pedido unos pales de chacolí, otra vez, quiere decir que les ha encantado y que están repitiendo. Un hurra. Ahora, estamos haciendo un vino que está cogiendo nombre a nivel internacional, el chacolí. Mirad, esta es la salsa verde con esto que le voy a añadir yo ahora. Ahí tenéis. Esto es la salsa verde. Ni más ni menos. ¿Veis? Espectacular, ¿no? Bueno, pues aquí ahora lo que hacemos es a las almejas que teníamos aquí, les quitamos el agua que les hemos puesto. Las volcamos en la salsa. Las ponemos así y esperamos a que se abran. No tiene más misterio. La salsa verde es la salsa guipuzcoana, suelo decir yo. Y en guipuzcoa somos muy mimosos con nuestra salsa verde. En esa salsa verde cabe cualquier cosa de pescado, cualquier cosa de marisco. Unas colitas de merluza, unos lomitos de merluza, unos lomitos de rape, unos lomos de verdel limpitos, quitándole la piel y las espinas. Verdel o caballa, que es un pescado barato. En esta salsa verde hay que triunfar. Unos huevos escalfados, ahí puestos. Se me están ocurriendo cosas al segundo. Esperadme un poco. Se abrirán todas las almejas, tendremos los panes al punto y serviremos esta comida. Rica, rica y que venga mi hermana Eva. Bueno, yo tenía unos panecitos adelantados para no esperar. Los tengo aquí, mirad, ¿eh? Crujientes, tostaditos, que va a ser un perfecto acompañamiento. Y ahora las almejas a la marinera, que las tengo listas, coloco aquí. Se me estaba ocurriendo ahora unos huevitos escalfados, sin almejas ni nada, solamente los huevos escalfados. Con esta salsa verde, ojito, que es para celebrar cualquier festejo, ¿eh? Simplemente huevos escalfados. Pero hoy toca almejas a la marinera. Así. Presentamos esta ración. Llevamos los costrones para acompañar. Y le decimos a mi hermana Eva que se vaya acercando. Que su hermano el mayor lo suyo lo tiene más que listo. Arguiñana, ven cuando quieras. Buenas a todos, aquí vengo, 24 de diciembre, pum, 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 estoy feliz, Carlos, ya. Porque vienen los reyes. Porque vienen los reyes, porque ya estamos ya terminando ya el año y toda la faena. Mirad, hoy traigo un postre súper rico. Para todos los que no seáis muy duchos en la repostería, no tengáis miedo porque esto va a salir. Sale, sale siempre. Vamos a hacer un turrón de chocolate. Lo más difícil ya está y es el chocolate. Nos lo dan hecho, Carlos. El chocolate sí. Sí. Vamos a usar dos tipos. Dos tipos. Sí, quiero más picadito. Con leche y negrito. ¿Qué quieres? ¿No has picado? Sí. El negro es un chocolate de unos 55% de pureza. Todo eso, todos los datos del chocolate nos ven en la misma tableta, en el envoltorio. Ya. Entonces, un chocolate bueno, 55% va bien. ¿Que os gusta un poco amargo? 70%. ¿Y los hay más amargos todavía? Sí, sí, pero vamos a hacer un turrón para toda la familia. Vale. Vamos a usar, para darle el toque de dulzura, chocolate con leche, 200 gramos. 100 gramos de mantequilla o manteca de cacao. Bien. Que va a ser lo que va a amalgamar todo. Luego le vamos a dar un toque de crunch con arroz inflao. 150 gramos. El arroz inflao se compra también, ¿no? Se compra también. Lo podemos hacer en casa, pero venden unos arroces inflaos magníficos que están bien de textura. Eso te lo he poniendo aquí. Sí, vete poniendo. Vale. Tenemos aquí el fuego al baño María, el agua calentita y vamos a utilizar el calor para que todos los ingredientes... Se fundan ahí. Se vayan fundiendo. Mantequilla, chocolate, todo. Espera, voy a poner esto, voy a utilizar para apoyar la lengua. Vamos a echarle un poco de aroma, va a ser la naranja, Carlos. Pero a mí me gusta mucho... El chocolate eleva mucho la naranja. A mí me gusta, pero digo también gente que dice, a mí no me gusta nada la naranja con el chocolate. Y eso es qué alternativa les das. Pues les doy la alternativa de canela o vainilla, que lo venden también en polvo, las dos cosas. La vainilla también suelen vender esencia de vainilla, unas gotitas que nos vale, ¿vale? Yo voy a lo mío, yo con naranja. Cada vez que vayáis a usar... A mí ya me gusta con naranja. A mí me encanta. Sí. Sí, pero oigo gente, joeba, siempre dices, pero a mí no me hace gracia. Eso es. Vamos a poner así. El agua calentita, lento, lento. Lo importante es que no nos entre el agua dentro, ¿vale? Dentro del bol. Muy bien. Por eso tengo ahí el bol facilito para que si sale el agua que salga a la cocina, que no nos salga... Perfecto. Yo te voy a retirar esto y ya te limpio eso, ¿eh? Ah, sí. Pues me lo quitas todo, me lo quitas todo, que no quiero. Un momentito, yo tengo que limpiar. Bueno, mira, he llenado mucho. Bueno, ahora, mirad, ya empieza a fundirse. Vamos a tener aquí hasta que esté todo bien, bien fundido. Todo bien fundidito, ¿eh? Una cremita se hace ahí de chocolate. Y tengo aquí otro bol donde voy a poner el arroz inflado. Aquí haremos toda la mezcla. Parece que hay mucho arroz. Bueno, pues que sepáis que todo va a quedar bien pringoso con el chocolate. Y luego lo metes eso en los moldes. Ahí los tengo. Ya. Son moldes de silicona. También podemos poner en moldes con papel de horno, el molde que tengamos en casa con papel de horno. Pero estos, como se pueden reutilizar, estos moldes vienen muy bien. Son magníficos. Sí, vale. Entonces, venga, darnos un poquito de tiempo y esto enseguida está. Bueno, Carlos, mira. Ya lo tienes, ¿eh? Ya está, ¿eh? Vale. Perfecto. Perfecto. Eso es. Ponemos así. ¿Se retira esto para que no te estorbe? Vale, venga. Ahora, secamos un poquito y ponemos todo con el arroz. Ahí. No me vale que cojáis el arroz que tenéis en casa, el paquete abierto ya blandito, ¿eh? Tiene que estar crujiente y crujiente. Crujiente, ya. Y ahora... ¿Alguna otra alternativa para los que no les guste la naranja? La naranja, pues como he dicho antes, podemos ponerle vainilla, canela... Eso ya habías dicho. Sí. Luego también, Carlos, igual que ahora estamos haciendo con arroz, podemos hacer un poquito más caro y meter fruto seco. Ah. Avellana, nueces, almendra, pero que estén cachitos, que esté bien tostado. ¿Y con fruta escarchada? Fruta escarchada, una maravilla. Solo que queda menos crunch. Queda más blandito. Vale. Bueno, ya ves, ¿no? Sí, ya lo tienes. Esto ponemos así. Ahora a los moldes y esto tendrá que enfriar. A los moldes y luego el molde podemos poner a temperatura ambiente o en el frigorífico. ¿Y tú qué recomiendas? Pues yo, si tenemos una temperatura ambiente fresquita, mejor que vaya poco a poco. Vale. Si hace calor como... Al frigo. Eso es, esos vientos ures que no hay manera de que enfríe. Te lo acerco aquí y así lo haces más fácil. Vamos poniendo así, porciones y vamos presionando. Presionando, que quede todo bien. Sí. Tiene que estar bien, bien compacto. Venga. Tú vete por ahí. Y esto es, estas cantidades es para estas dos tabletas, ¿eh? A mí me puedes echar más. Sí, venga. Vale. Así. Mira, Carlos, parecía que no entraba y ya has visto que al final unos golpecitos y entra perfectamente. Muy bien, muy bien. Y estos moldes pues tienen eso, esto ahora se lava, se seca. Y para otra cosa. Y para la siguiente. Perfecto. Bueno, y esto ahora, ahí, estoy con cuchillo de sierra. Venga, servimos así. ¿Así, troquitos? Que vienen, sí. Vale. Venga, colocamos y esta igual la dejamos aquí. Sí, 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 porque si no va a ser mucho. Suficiente, ¿no? Eso es. Es para que veáis. Qué bien. Esto para después de la cena, después de la partida de cartas, antes de que las conversaciones se pongan muy serias, un poquito de dulce y a brindar. Perfecto, a la mesa. A la mesa. Muy bien, Eva, muy bien. Es que me parece una maravilla que la gente pueda hacer un turrón rico en casa, sencillo y nada caro. Nada caro. Pues queridas amigas, queridos amigos y queridas familias, los sarguiñanos se van para su casa a celebrar la Navidad y vosotros que tengáis un buen día. Y aquí estaremos en Antena 3 siempre esperándoos con cosas ricas, ricas. Eso es. La antena del... Ñañán. Ñañán. Ñañán.